100 palabras de Víctor Mendoza Lambert No, no voy a hablar de política ni de políticos. Quiero tocar un tema que nos atañe a todos. Me refiero al uso correcto de las redes sociales. Hoy día, el 57% de la población a nivel mundial tenemos acceso a la red de Internet. Y en teoría deberíamos de ser un mundo mejor informado. Pero eso no funciona del todo, porque somos una sociedad que fácilmente se engaña. Si sabemos escoger lo correcto, lo que leemos, lo que seleccionamos aquí, seguramente nos favorece. Pero si no es así, seremos víctimas de esta famosa palabra que se pronuncia fake news o noticia falsa. ¿A dónde voy? Simplemente a recordarles que en México tenemos un promedio de 8 horas al día de estar dentro de la red. 8. Tenemos que ser cuidadosos. Ahora debemos de aprender a usar correctamente las redes sociales. Recordemos que estar en redes nos acercan a los que están lejos, pero en ocasiones nos alejan de quienes están muy cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!